El destello de él, que sabe mirar Quiero alzar la ternura, soltar el veneno, buscar mi verdad Que reviente la grieta Que llegue la calma a la oscuridad Y brille la luz El destello de él, que sabe mirar Quiero alzar la ternura, soltar el veneno El destello de él, que sabe mirar El destello de él, que sabe mirar El destello de él, que sabe mirar